Hola a todos, en esta ocasión vamos a sembrar un corte de catleya sobre tronco. Para el trabajo tengo este trozo de tronco seco de un limonero. Previamente y antes de usarlo, lo hemos tratado con una mixtura de agua y bicarbonato de sodio. Esto con el fin de reducir al mínimo hongos y posibles microorganismos que pudieran afectar el normal desarrollo de nuestra orquídea. Para esto nos valemos de un rociador manual y vamos empapando muy bien el tronco. Este proceso lo podemos hacer mínimo dos o tres veces antes. También se vale usar un recipiente y dejar el tronco allí sumergido por unas 24 horas. Es un proceso que algunos llaman de curado, ya que el bicarbonato penetra a fondo en la madera y se queda allí evitando futuros brotes de hongos. Iniciamos haciendo el agujerito para poner el tornillo que servirá de colgadera y lo cual nos ayudará a trabajar mucho mejor. Como se ve, vamos a ocupar algunas herramientas como taladro, destornillador y algunos elementos como fibra de coco y abono de liberación lenta. Presentamos la planta sobre el tronco para encontrar la mejor forma de acunar la orquídea sobre la madera. En esta ocasión el anclaje lo vamos a hacer con tornillos y algunos tramos de hilo. Calculamos dónde vamos a necesitar los amarres y allí fijamos los tornillos. El hilo que vamos a ocupar es el mismo que usamos para elevar cometas. Es una fibra resistente y su degradación es muy lenta. Vamos amarrando la planta con nudos que no estén muy apretados. Si bien necesitamos que la planta quede fija, tampoco queremos que la cuerda vaya a estrangular el bulbo. También hacemos otro amarre entre el bulbo y la hoja, de igual forma que no nos quede muy ajustado. En otras oportunidades terminaríamos aquí y dejando que las raíces de la orquídea empiecen a crecer aferrándose al tronco. Pero vamos a usar la fibra de coco para recubrir el tronco aportándole a la planta un plus de humedad y de otros elementos que iremos observando. La idea es ir recubriendo el tronco con la fibra de coco, creando un lecho para las nuevas raíces de la planta y de paso que la fibra de coco retenga algunos nutrientes. En este caso vamos a camuflar abono de liberación lenta al interior del coco para que se vaya liberando poco a poco durante los riegos. Una vez listo el coco, vamos a ir poniéndolo en el tronco con la ayuda nuevamente del taladro y tornillos. Vamos poniendo osmocote y vamos agregando al tronco. Esta técnica de cultivo con fibra de coco es muy recomendable, por ejemplo, para zonas calientes donde las plantas requieran más humedad y también en caso tal de que no tengan posibilidad de adquirir el musgo esfagno. La idea de cultivar orquídeas, entre otras cosas, es divertirse en el proceso, crear cosas nuevas y dejar volar un poco la imaginación. Para finalizar, podríamos dejar los tornillos expuestos como se ven aquí y no habría ningún problema. Yo he decidido que quiero camuflar el método de atornillado, así que con una pistola de silicona caliente y chips de coco iré cubriendo la cabeza de los tornillos. De esta forma no dejamos amarres expuestos como ocurre cuando usamos el alambre de jardinería o cuerdas. Finalmente, solo nos resta poner el alambre que nos va a servir para colgar el tronquito en nuestro jardín. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse al canal, comentar y compartir este método con algún amigo o familiar que también guste de las orquídeas. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Chau!